El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Siete veces habló la cabeza de la iglesia a través de su siervo Juan para amonestar a cada una de las siete iglesias en Asia, a fin de que escucharan el mensaje que el Espíritu les envió. El Espíritu Santo había venido para reprenderlas y guiarlas en el camino de la justicia. Si estaban dispuestas a escuchar y obedecer, entonces iban a recibir el beneficio de su visitación divina. Había pasado unos 70 años desde que el Espíritu Santo había descendido de manera poderosa en el día de Pentecostés. Juzgando por la descripción de aquellas siete iglesias, por aquel cuyo juicio es perfecto, la mayoría de ellas se habían apartado de las relaciones vitales que una vez habían cultivado con el Espíritu Santo. La iglesia había estado consciente de la dirección del Espíritu desde sus primeros años. Felipe recibió órdenes directamente de parte de Dios mientras estaba en Samaria. Más tarde, lo encontramos en un desierto, camino por el cual un hombre de Etiopía regresaba de Jerusalén. La Biblia nos dice que el Espíritu dirigió a Felipe que se acercara a esta persona. Ahora esto se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 29 y 30. Esto trajo como resultado la conversión y bautismo de esta persona. Después también nosotros nos encontramos en otra ocasión en la azotea de una casa, que el apóstol Pedro tuvo una visión, y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos capítulo 10 versículo 19 y 20. El resultado de esta manifestación de Dios trajo como consecuencia que Pedro ministrada a los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Quiénes también recibieron el bautismo del Espíritu Santo mientras escuchaban el mensaje del Evangelio completo? Ahora vemos a Dios obrando de manera algo tan diferente en otra ocasión en la iglesia de Antioquía. Había entonces en iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, los despidieron, y ellos fueron enviados así por el Espíritu, descendieron. Yo quiero que escuche bien esto, que mientras el Espíritu obró directamente con Felipe y Pedro en Antioquía, lo encontramos obrando a través de ciertos profetas y maestros en lo relacionado al ministerio de Bernabé y Pablo. Siendo que es soberano, él puede usar cualquier medio que quiera para dirigir a las personas que escoge enviar. A pesar de las diferencias en las técnicas usadas para darles dirección, la iglesia estaba consciente de que él era su guía, hablando del Espíritu Santo, y que sin él, el Espíritu Santo, no podían hacer nada. Por consecuente, ellos se mantuvieron sensibles a su dirección divina. Esto fue del agrado del Señor, y los resultados de sus labores mostraron evidencia de que él estaba con ellos, de que él estaba dirigiendo a la iglesia de Dios. Marcos 16, 20 nos dice, Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que seguían. A medida que estudiamos la historia de nuestros pioneros en este siglo XX, percibimos que Dios les suplió la misma clase de dirección inmediata. Ellos no mostraron tensión alguna en lo que se concernía a su respeto por el gobierno de la iglesia y su determinación de escuchar y responder a la voz de Dios. El gobierno, que es administrado por el Espíritu Santo, nunca estará, oiga esto, en desacuerdo con lo que el Espíritu habla a las personas. Ahora es claro que a fines de la mitad de este siglo se ha visto un descenso en el interés del creyente individual hacia la inmediata dirección del Espíritu Santo. Es evidente cada vez más que dependemos de aquellos que están sobre nosotros en el Señor para recibir nuestras asignaciones. Muchas veces esto resulta en una postura indiferente hacia la oración, pues la dejamos en manos de los que están en el liderazgo para que se comuniquen con Dios a fin de conocer su voluntad para nuestras vidas. Pero estamos muy agradecidos de aquellos líderes, sí, claro, que Dios nos ha dado y ha puesto, pero nunca ha sido el propósito divino que ellos hagan nuestras oraciones, las cuales nosotros mismos debemos hacer en el esfuerzo de conseguir su plena dirección. Cada uno de nosotros necesita buscar su rostro, procurando que nos guíe diariamente. Es importante que escuchemos su voz y nos movamos responsablemente al obedecer su mandato. No se requiere que un cristiano reciba todas sus direcciones de un líder humano. Dios habla a los individuos, sí. Cuando uno se salva es porque ha recibido el llamado personal de Dios. Lo mismo sucede cuando uno es santificado o bautizado con el Espíritu Santo. Todo creyente que acepta su llamado divino al ministerio lo recibe directamente de Dios, lo cual es algo muy personal. Este llamado no es conferido a la persona por la iglesia. Ni el pastor ni el supervisor tienen nada que ver con su llamado a predicar. Este llamado viene de parte de Dios. Un supervisor tiene la responsabilidad de encargarse de que cada congregación local dentro de su estado o dentro de su nación tenga un pastor, pero no puede dar las direcciones para el ministerio de cada uno. No es posible que esperemos esto de nuestros líderes. Ahora, nosotros sabemos que en el pasado ha visto varios estados que tenían más de dos veces la cantidad de ministros que las iglesias tenían organizadas actualmente en ese lugar. Por ejemplo, si nosotros recordamos aquí a donde existe el cuartel general en el estado de Tennessee, antes teníamos una cantidad de más de 400 ministros licenciados. Número que sobrepasaba el de las iglesias en el estado. Ahora, no era razonable que cada uno de estos ministros espere que el supervisor dirija sus actividades. Cada ministro debe estar consciente y tener una comunión y una relación con Dios, atendiendo a su voz, solicitándole que dirija su ministerio según su voluntad. Tenemos cientos de pueblos y comunidades que aún no han sido penetrados por el evangelio o el mensaje de los últimos días. Si todos los que han sido llamados de Dios al ministerio escucharan obedientemente la voz del Espíritu, ¿cree usted que tendríamos tantas comunidades sin un testigo? Me temo que hay demasiados que están dependiendo de una organización para su dirección respectiva, en lugar de depender de la ayuda de Dios. Hay que estar agradecidos de la organización, sí, la cual es diseñada para fomentar la armonía dentro de la iglesia, pero nunca debemos ser menospreciadores del gobierno de Dios. Cuando el Espíritu Santo está al mandato y está dirigiendo esta organización o cualquier organización, y que cada ministro y miembro no habrá conflicto que no pueda ser resuelto con facilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar dirigiendo. Queremos animar a todos nuestros ministros y nuestros miembros y amigos que nos escuchan a establecer una comunión, una comunión con Dios, que el Espíritu pueda sentirse en libertad de hablar a sus corazones y guiarlos hacia las almas que le necesitan. A personas con quienes el Espíritu también está trabajando. Y personas que la verdad necesitan de parte de Dios, pero Dios necesita a alguien para enviarles. Los campos continúan blancos para la ciega, mientras cientos de ministros están sentados, haciendo nada, esperando que un supervisor los nombre a cierto lugar. ¿Acaso no puede el mismo Espíritu dirigir los hombres hoy como lo hizo con Felipe? Para que fuera al encuentro de esta persona, y como lo hizo con Pedro, para que fuera a la casa de Cornelio, no es todavía posible recibir la visita de Dios a través de una visión tal como la que experimentó Pablo cuando vio a un varón macedonio que se puso de pie delante rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso se encuentra en Hechos 16.9. Necesitamos ser sensibles al Espíritu de Dios, de tal manera que ciertamente Dios nos puede dirigir. Es algo que fue respetado y apreciado a principios de este siglo, tiempo para el cual la iglesia estaba experimentando un gran crecimiento. Si enseñamos y agradecemos la buena organización, pero no podemos sustituir la organización por la confraternidad vital que debemos cultivar con el Espíritu Santo, quien se complace en usar a los creyentes que le permiten dirigir sus pasos. Ahora, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Oh Dios, danos oídos sensibles para escuchar tu voz y darnos gracia también para poder obedecer. Allá afuera hay un mundo perdido que Dios amó tanto, que dio a su Hijo por él, y el cual espera nuestra obediencia a la voz del Espíritu Santo para ir a su rescate. Dios te bendiga. Dios te bendiga.